Te he extrañado demasiado, son 31 años que no sé nada de ti, no pierdo la esperanza de verte, que conozcas a tus nietas, la oportunidad de conocernos, de hablarnos, decir que te quiero, decirte cuánta falta me has hecho, decirte, papá, que te he extrañado tanto, cada noche me he preguntado dónde estabas cuando me hacías falta, decir que me defiendas, decirte que me cuides. Margot López Huamaní tiene 31 años y seca sus lágrimas que hablan de todos estos años de ausencia, de necesidad, siempre soñó con su padre, sobre todo cada noche que dormía de la mala vida que su madre y su padrastro le hicieron vivir, ahora es una mujer fuerte y por sus cuatro hijos ha salido adelante, tiene un trabajo especial, Margot los lunes y martes debe lidiar con el tráfico y el desorden de las rutas en Lima, como cobradora de la combi que su esposo maneja. ¿Y aquello más difícil te contaba? El frío, que levantarte a las 5, 5 y media de la mañana, salir, la gente que a veces reniega, no te pagan completo, bajar, terminar tarde, avanzar. Y es que poderte fuerte porque si no, te gritan. No, tienes que decirle, hay pasajeros que son groseros, te insultan, te cuentan el respeto, no te pagan completo el pasaje, ya a veces, no, no tengo, ya, bueno, pues no, tampoco lo vas a botar, lo vas a bajar del carro tampoco. ¿Y qué te motiva? Veo a mis hijos, cuando veo a mis hijos y me tomo el esfuerzo de hacerlos eso, me da más fuerza, yo tengo que trabajar por ellos, no puedo dejarles de trabajar para ellos, tengo que trabajar, darle lo mejor, más que nada. El pedido de Margot era esencial, ahora que ha superado todos sus miedos, solo le hace falta a su padre para ser feliz. Volverlo a ver 31 años después, le terminaría de cambiar la ruta de vida que le tocó vivir por muchos años. Por eso, fuimos hasta San Juan del Urigancho, al otro lado de Lima, donde nuestros investigadores habían encontrado el posible paradero de don Germán Gabriel López Guamaní, tu padre. San Juan del Urigancho, un distrito que en los últimos años ha crecido tanto que se va a convertir en provincia constitucional, pujante, distrito de miles de peruanos. Aquí los investigadores han ubicado al papá de Margot, a don Germán. Don Germán no nos ha aceptado recibirlos en su casa, nos ha dicho que prefiere hacerlo en la calle. Hemos quedado en encontrarnos aquí, en el paradero 5 de la avenida Vice, y vamos a esperarlo. En los próximos minutos estaba probablemente llegando el papá de Margot. No esperamos mucho. Al parecer, don Germán nos observaba de lejos. A primera impresión se veía un hombre duro, fuerte, pero desconfiado. Su esposa nos acompañó en todo momento para apoyarlo. Le dijimos que alguien lo está buscando y don Germán debía sospechar quién, pero no se atrevía a preguntarme. La sorprendida fui yo al enterarme que seguía siendo chofer y por dónde manejaba. Me contaba, señor Germán, de que usted es conductor. Sí, sí. Conductor de una empresa. ¿De una empresa? ¿De una línea? Sí. Empresa de Guajar. ¿Y qué línea normalmente hace? ¿Cuál es su ruta? De Casa Blanca, vía Salvador. Ah, en vía El Salvador. En vía El Salvador a Oasis. Me preguntaba si alguna vez se había cruzado con su hija. No hace la misma ruta, pero luego averigüé que la línea de Margot y la de don Germán comparten algunos paraderos. Se imaginan si realmente sucedió y coincidieron sin saber que son padre e hija. ¿Y siempre ha sido conductor? Sí, ya más de 30 años que tengo. ¡Guau! Más de 30 años. Don Germán tiene 52 años y ha tenido una buena vida. Es chofer de la empresa Huáscar, que todos los días llega a Villa El Salvador. Trabaja seis días a la semana y descansa uno. Su segunda esposa lo abandonó y él crió a sus dos hijos. Con su actual esposa, con la que está hace 25 años, no tiene hijos, pero es como si fuera la madre de todos. Por eso sabe que es probable que estemos aquí, porque su hija Margot lo está buscando. Bueno, nuestra investigadora lo ubicó, hablamos por teléfono y todo, porque nosotros recibimos una carta. Con una información muy valiosa de una chica, que ahora tiene 31 años, que deseaba de todo corazón conocer a su padre, porque ella había crecido sin padre y había pasado una vida muy dura. Debe ser, debe ser, claro. Entonces ella no quería nada más. Su deseo todos estos años ha sido poder encontrarlo a usted. Don Germán, ¿usted qué piensa acerca de eso? ¿Me podría decir cómo han sido estos años sin su hija? ¿Si usted la recordaba? Sí, cuántas veces yo lo recordaba, ¿no? Pero, como le digo, hace tiempo yo he tratado de buscarlo y encontrarlo, pero nunca se ha dado el motivo. Yo no sé si estaba acá o estaba en su tierra la señora de su mamá. Porque la señora es de Ayacucho. Y yo pensaba que se la llevaba a su tierra. Porque ya ni el agua de la chica no, nunca le he vuelto a ver. He tratado de buscarlo, de indagar dónde está. Pero no fue imposible. Como dos años le he buscado cuando de ese tiempo no se fueron. Pero no he tratado de ubicarlo. Y yo rezaba, decía, no sé cómo me hicieron encontrarla. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo será? ¿Cómo está pasando? Tantas cosas que puse en el reino. Esa era mi ansiedad de tratar de ubicarlo a ella, buscarlo, ubicarlo. Pero nunca se ha dado ese tiempo para poder irlo. ¿Dónde ubicarlo? Yo no sabía. Frente a don Germán y su esposa, debo confesar que sentí sus palabras honestas. Sentí la explicación de un hombre que trata de excusar a ese muchacho que a los 19 años tuvo una hija. Ahora, a sus 51 años, también le está buscando. Eso es lo que me preocupación es eso, ¿no? Si tendrá pareja, no tendrá, o tendrá ni hijos, ¿cómo será? No sé, la verdad no sé nada de ella. Yo quisiera saber cómo se encuentra ella, en qué situación puedo ayudarle con lo que yo puedo, puedo ayudarle. Bueno, ella, más que una ayuda, digamos, lo que ella necesita es mucho cariño, ¿no? A veces nosotros crecemos, sí. La preocupación de la esposa de don Germán es genuina. Todos estos años, él querió buscar a su hija, pero no sabía por dónde comenzar. Pero sé, Germán, que no imagina siquiera cuánto te necesitó Margot. ¿Y cómo ha sido para usted, señor Germán, este tiempo? ¿Ha sido un vacío muy grande? No sé que, como le digo, trató de encontrarlo, verlo, cómo está mi hija, sí, pero... Le dije, a ver que entra su pareja, no estará acá, o estará en su tierra, de su mamá, dónde estará, qué será. O sea, no lo he conocido yo así, ni de caminar, sino de meses nomás, de bebé ahorita, ya no me imagino ni cómo será su cara, su persona mía, nada. ¿Y se ha imaginado, por ejemplo, que de repente, cuando usted trabajaba por allá, por Vía El Salvador, porque ya está por allá, ¿se han podido juntar o se han podido cruzar alguna vez? Como le digo, de repente, estaremos pasando, viéndolo, no lo conozco. ¿Se imagina qué increíble, qué increíble el destino, no sabe si se parece a usted o no? Claro, eso es lo que, de repente, es una emoción, ¿no? Al verlo tan fuerte. Si alguna vez las rutas por las que manejaron sus vidas hicieron que se cruzaran, no lo sabremos nunca. Recordemos que don Germán es chofer de combi, y Margot, su hija, que lo está buscando hace 31 años, es cobradora. Pero eso, él no lo sabe. Pero creo de corazón, que es exactamente el corazón quien avisa. Si un padre está frente a su hija, así no la vea en muchos años, así los años duelan, igual la reconocería. ¿Pero siente que es importante que dé este paso? Claro, claro. Sí, de todas maneras, porque uno no sabe cuándo se puede suceder algo, ¿no? De todas maneras siempre es bueno encontrarlo, hacer ver, explicarle las cosas, cómo pasaron, cómo sucedieron las cosas. Abrazarla por todos los años que le faltó. Porque usted sabe que las hijas mujeres necesitamos tanto de nuestro padre, ¿no? Claro. Siempre es importante esta imagen paterna, por eso todos estos años, sin ella o lejos, debe haber sufrido mucho. Claro, sin saber nada cómo es. Uno interiormente, uno sufre, pero uno no lo puede estar diciendo a mi pareja, no, que es lo otro. Uno, yo mismo como padre, tengo que estar pensando, debe tragarme lo solo, mis problemas. Y así hemos estado siempre, pero sí para que mi esposa me apoye bastante en ese aspecto. Si no, no estuviera acá junto conmigo. ¿Y apoyándolo? Ya, ya, ya. Ella comprende y sabe toda la situación, las cosas que yo le he contado y mi problema también sabe todo. Don Germán regresa en el tiempo para recordar qué fue lo que pasó con la madre de Margot. Las coincidencias continúan. Aquí nos enteraríamos que Margot decidió dedicarse, sin saberlo, a lo que su padre consideró su fuente de trabajo por más de 20 años. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué no se llevaban bien? ¿Cosas que pasan? Bueno, primeramente yo me enamoré de ella cuando yo trabajaba como cobrador en una empresa. ¿A usted fue cobrador de Colombia? No, no, de la empresa de Santa Catalina. Ya. Ahí pasó las cosas que no conocí, pero muy rápido se dieron las cosas. Muy rápido, pero sin conocerlo muy bien como es ella, ¿no? De repente habrá tenido sus equivocaciones, sus errores, como cualquiera, ¿no? Estaba muchacha también desde ese tiempo estaba de 20 años, ¿no? 22 años, ¿no? Y yo tenía siempre algunos problemas, tenía ninguna comprensión o celos. Pasaron las cosas, ella parece que estaba enamorada de otro compañero. Yo también, el cobrador, yo lo conocía así. Y ya pues, pues un pequeño problema agarró, sí, teníamos así una chocita que conseguimos. Y como ella se fue, prácticamente todo se quedó en abandono, las cosas ni nada Yo trabajaba y quedaba dormido en el carro, ya no llegaba a dejar la necesidad Poco a poco se decía esa cosa ya Ya hice mi vida, ya ganaba de otra persona Trataron de formar un hogar, pero la juventud y tal vez la falta de experiencia Hicieron que fracasaran, acaso como familia La madre de Margot se la llevó lejos Y así, don Germán no supo más de su primogénita Guardó su partida de nacimiento por si algún día haría falta y esperó Hasta hoy, poder pedir algún día libre en su trabajo Para 31 años después, volver a ver a su pequeña hija Margot Pero todo eso, será al volver El miércoles, porque mañana trabajo, el miércoles estoy libre Ya, el miércoles entonces, el miércoles a qué hora, en la mañana? Claro, en la mañana Ok, el miércoles en la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a venir a recogerlo Ya ¿Está bien? Ya, está bien ¿Está bien? Sí, está bien ¿Y el miércoles tendrá la partida de nacimiento usted? Sí ¿Sí la tiene? Sí ¿La podrá ubicar? Sí 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 lo tengo ¿Por qué? Lo tengo Ya, entonces, estamos listos para el miércoles ir para allá ¿Está bien? Sí, está bien Sí, está bien Listo Muchas gracias Muchas gracias Gracias Ven, si te veo el miércoles te voy a ir Para ir Listo, gracias